Mami, yo no me enamoro Yo sé que tú quieres que te haga coro Esa mirada que tú a mí me das es obvio Esa carne está buena para hacerla como oro Ella es una mala, se te nota en la cara Que tú quieres de mi cama Ella es una mala, ella tira ese culo pa' atrás Y yo le jalo su molla Ella es una mala, como ella se agacha Se me prende la llama Ella es una mala, yo sé que tú me lo quieres dar Dale pa' atrás Estamos en el fin de semana, jangueando con los panes Y en mi cuello tengo decorado como otro cubano Y esta pinta está como una brocha nuevecita Y vine con toda la intención de presionarte mamacita Vamos a bailarlo ahí pegadito Que la gente piense que aquí mismo vamos a hacerlo muchachito Un pasito por aquí, un pasito por allí Un baile caribeño de Jamaica por ahí Si fueras por mí ahora mismo estuviera mordiéndote Y estoy en mi oído diciendo que estás viniéndote Mientras tanto te estoy dando entre los desplotando Y como bullying tú me dices comando Ella tiene algo que me pone mal De las maneras que se mueven en la cama, hey yeah Y las de mujeres tan celosas porque Tú tienes todo natural y te ves bien Como ella se mueve en la cama, no es bien Yo no quiero parar si tú quieres try it, girl Ella me sorprende con su cuerpo y yo que no me puedo guardar con el beso Mami yo no me enamoro Yo sé que tú quieres que te haga coro Esa mirada que tú a mí me das es obvio Esa carne está buena pa' dársela como oro Ella es una mala Se te nota en la cara Que tú quieres estar en mi cama Ella es una mala Ella tira ese culo pa' atrás Y yo le jalo su moño Ella es una mala Como ella se agacha Se me prende la llamo Ella es una mala Yo sé que tú me lo quieres dar Dale pa' atrás Es bailando que yo te voy a dar A mí me gusta en tíralo pa' atrás Es bailando que yo te voy a dar A mí me gusta en tíralo pa' atrás Es bailando que yo te voy a dar A mí me gusta en tíralo pa' atrás Es bailando que yo te voy a dar A mí me gusta en tíralo pa' atrás El proceso es un poquito diferente A lo que me refiero no hay con gente Solo hay cuatro paredes y esa cama pa' fajano Y yo montando que te pones lo mismo que juega cano Tu parte es el villano mami, yo tu superman Y esa vuelta se te sienta como que este el arrancante Se me llevó la vida así como Alessandre Pire Mi niño es un realengo, se me embalan sin decirle Esa carne no se pira ni aunque esté fuera del frío Imaginándome tanta diablura que hasta me he perdido Pero estás todo mozo, bate un chin y bailaste un chin Y después nos emburrujamos en ese ring Mami, yo no me enamoro Regga, regga, regga Yo sé que tú quieres que te haga coro Esa mirada que tú a mí me das es obvio Esa carne está buena pa' dársela como oro Ella es una mala Se te nota en la cara que tú quieres de mi cama Ella es una mala Y ella tira ese culo pa' atrás y yo le jalo su mollo Ella es una mala Como ella se agacha Se me prende la llama Ella es una mala Yo sé que tú me lo quieres dar Dale pa' atrás Muchas laります Él es una mala Él es una mala